Entonces, bueno, mi hermosa, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad, nos sentimos muy agradecidas de que hayas tomado parte de tu tiempo para compartir con nosotras tu experiencia. Para mí un placer, ¿sabes? Lo que las quiero a las dos, a las tres, así que nada, es un placer compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Bueno, mi bella, nos también te queremos. Yo tengo algunas preguntas que te quiero hacer en la entrevista del día de hoy, y antes de empezar con las preguntas, pues me gustaría si te puedes presentar y empezar con la primera pregunta, que es, luego de que te presentes, ¿qué te motivó a crear maquillaje natural? Bueno, con mucho gusto. Yo soy Ana, soy de Luján, pero estoy viviendo en Navarro hace un tiempo ya, Buenos Aires, Argentina. Soy maquilladora profesional, este año ya va a ser 14 años, que soy maquilladora profesional. Durante mucho tiempo me dediqué a maquillar, también soy bailarina y profe de danza, o sea que el maquillaje en mi vida estuvo siempre, desde que soy pequeña. Y en un momento de mi carrera profesional como maquilladora, digamos, me desligué un poco, por razones personales, y cuando volví, que fue en pandemia, decidí hacerlo de la mano de los productos naturales, por una cuestión como de mayor afinidad en ese momento, me había agarrado como curiosidad de ver qué se podía lograr, qué había en el mercado, como maquillaje específicamente natural, me encontré con que no había mucho, en realidad, o por lo menos no había mucho acá en Argentina, y de casualidad, porque no me acuerdo cómo, llegué al Instagram de ustedes, donde me intrigó un montón el maquillaje que se come, con verduras, con frutas, yo decía, ¿qué cómo? ¿qué es esto? Y realmente, movida por la curiosidad, hice el curso de maquillaje nutricosmético, allá por julio 2020, muy pandémico todo, y en febrero de 2021, salimos a la venta, digamos, después de muchas pruebas, testeos, buscar el envase que nos resultara, que acompañe la marca, queríamos tratar de usar la menor cantidad de plásticos posibles, o de materia prima no renovable, entonces buscamos ir como a lo seguro, entre comillas, utilizando envases de vidrio, con serigrafía, bueno, ahora sumamos unos envases de cartón, para los bálsamos labiales, y bueno, siempre con la idea de buscar que vuelvan, que se renueven, que no queden dando vueltas por ahí, sino que tengan más de un uso, más de una vez, y que toda la energía, digamos, se vuelva más sostenible para todos, para la marca, para el ambiente, para la gente que lo usa, nada, que circule, digamos, ¿no? Y eso es más o menos un poquito. Bueno, el nombre se lo puso mi hija, que en ese momento tenía tres años, ella hablaba mucho de, hacía dibujitos como de nube corazón, en ese momento, y bueno, un poco el logo se remite a eso, es una especie de nube corazón acostada, y el ababú, sinceramente, no sabemos bien de dónde salió, ella empezó a decir ababú, 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 qué sé yo, nos gustó, quedó, y después buscamos, y es una palabra que tiene origen irlandés, me parece, que justo la familia de mi suera es irlandesa, como de muchas conexiones, que significa, ay, no me acuerdo qué significaba, pero algo, es como un hurra, viva, algo así, como un, ¿cómo se dice? Una palabra de distinto, algo así. Así que nada, eso es un poco, ahora sigo maquillando, siempre con mis productos, ofrezco el servicio de maquilladora con mis productos, y es algo, es muy lindo salirse de lo convencional, del maquillaje industrial que todos conocen, y ver que con el maquillaje nutricosmético tienen los mismos resultados a la vista, pero que después en la piel es otra cosa. Todos me dicen lo mismo, que sienten la piel mucho más liviana, fresca, que no se sienten pesadas, que no le salen granitos, porque eso es un factor muy común, que al otro día de maquillarte mucho, nada, aparezcan brotes, granitos y demás, y bueno, ahora ya no sucede, y hay una mosca que me está volviendo loca, y es algo que me da mucha satisfacción. Ah, bueno, y después hice la especialización, o sea, hice el curso de maquillaje en el 2020, y fui parte de la primer tribu de la especialización también. que no me acuerdo cuándo fue, ¿22? ¿Puede ser? ¿En el 22? En el 20. Ahí. La primera. Pero no me acuerdo del año. Ya no me acuerdo del año. Sí, el tiempo es como subrealista, ¿no? Y después de... Yo me... Sí, este verano, cuando dijimos, cumplimos tres años con la marca, dije, guau, tres años, es un montón, y a la vez no es nada. Este es muy lindo. Sí, es un montón, y es muy lindo porque muchas de las alumnas que hacen la especialización en maquillaje, hay un grupo como tú de maquilladoras, pero la mayoría son mujeres que buscan maquillarse o brindar un maquillaje más sano, me parece muy interesante como cuando profesionales del maquillaje como tú incursionan en estos productos naturales, que hace unos añitos era casi que nulo, de un tiempo para acá se ha promovido un poco más, hay más personas que lo conocen. ¿Cómo ha sido con tus colegas, con otras maquilladores? ¿Cómo ha sido esa experiencia de mostrarles, mira, este es mi nuevo maletín y me lo hice yo? Muy orgulloso. Muy orgulloso mi maletín. Fue muy lindo, es muy lindo. La realidad es que... Con la que tengo más contacto como maquilladora es con la prima de mi compañero, que ella tiene un par de cosas, y otra chica allá de Luján también, ha comprado un par de cositas, y por suerte tuve buenas repercusiones de las dos. Ahora no me acuerdo si alguna más, pero con las que tuve contacto, tuve buenas repercusiones. De la finalidad del producto, del acabado del producto, de cómo queda en la piel. La verdad que estuvo... Hola Ceci, es a la Luján Matén, que dice ahí, fue casi mi mamá. Es como mi mamá, mi mamá postiza, la que aparece por ahí abajo. Buenísimo. Hola. Sí, como tal ella... No, buenísimo. Y cómo lo ven tus clientas cuando, por ejemplo, la gente que te busca para que les hagas las sesiones de maquillaje, ya saben que tú haces maquillaje natural. ¿Quedan sorprendidas? ¿Y cómo es esa conexión con estas personas que cada vez están buscando más que para sus eventos importantes sean maquilladas con productos naturales? La mayoría, primero se sorprende, le genera la misma curiosidad que me generó a mí la primera vez que me encontré con el curso y que me metí a hacerlo. A ver, yo tenía una finalidad que ni siquiera era poner productos a la venta. Yo quería hacerlos para mi maletín, o sea, para mí, para ofrecer a mis clientes, a mis clientas, el servicio de maquillaje con productos naturales. Después, el tema de ponerlos en venta y demás se fue medio como dando naturalmente en esto, de dar a probar, de que una amiga tenga una cosa, y que mi mamá tenga otra, y que yo probaba esto, y probábamos con mi hija, y todas me decían, no, pero esto tiene que, la gente lo tiene que conocer porque está buenísimo. Con las clientas me pasa lo mismo. Primero se sorprenden de cómo está hecho, después todas terminan diciendo que es un trabajo grande, pero yo siempre les digo lo mismo, para mí, hacer maquillaje se convirtió un poco en un estilo de vida. Entonces, como un estilo de vida y como un trabajo lindo y agradable, y que me da placer hacerlo, no me resulta pesado. Por el contrario, me gusta, me hace bien, estoy siempre buscando combinar cositas para ver qué cosas nuevas se pueden crear, y con las clientas me pasa eso, se sorprenden, agradecen, muchas se ponen contentas que los pueden usar porque son alérgicas, o porque suelen tener algún tipo de reacción en la piel al maquillaje industrial, entonces dicen, ah, mira, qué bueno, este lo puedo usar y no me va a pasar nada. Entonces es más que nada eso, la mayoría se sorprende, muchas lo agradecen, y hasta ahora han vuelto a llamar, así que supongo que se han quedado contentas. Las que se me gustan, vuelven a llamar. Ese es el punto importante, que vuelvan a llamar las clientas. Y por ejemplo, me imagino que para ti como maquilladora profesional que iniciaste hace tres años, que se dicen fácil, a hacer tu maquillaje para tu maletín, ¿cómo te sientes hoy día que tienes un súper maquillaje con montón de colores, montón de texturas y montón de posibilidades? ¿Cómo te sientes como profesional en el mundo del maquillaje innovando? Porque lo que tú estás haciendo es totalmente innovador. Si bien estos productos vienen de una línea ancestral para nuestra sociedad y para los métodos que hemos desarrollado con el maquillaje nutricosmético, esto es algo bastante nuevo. ¿Cómo te sientes tú cuando sales con tu maletín del mundo? La verdad, me siento muy orgullosa, muy contenta de haber llegado a ustedes y de haber puesto en práctica algo que, yo creo que si me tomaba el trabajo de pensarlo dos segundos más, no sé si me animaba a hacerlo. Sin embargo, fluyó. Y la verdad que me genera mucho orgullo decir, esto lo hice yo. Ahora, por ejemplo, mi hija está, mientras yo hablo con vos y con todas las personas que están conectadas, mi hija se está maquillando acá al lado, con un maquillaje que quedó abierto. Y de verdad que me genera mucho orgullo, mucha satisfacción saber que lo puede hacer y que está todo bien y que si a ella le gusta jugar con esto, adelante. Y a mí como maquilladora me gusta mucho ver los resultados también. O sea, yo como maquilladora, la realidad es que casi no me maquillo. Es una, ¿cómo se dice? Todos dicen, ah, no te maquillas nunca. Y no, la verdad que no, en el día a día no suelo maquillarme. Pero porque me da fiaca, ¿no? Porque no me guste. Uso el polvo facial, o sea, el desmaquillante, la cremita, el polvo facial y ya está. Y sin embargo, cuando me maquillo es un ritual lindo y satisfactorio, que sé que me va a durar muchas horas, que no me voy a tener que retocar, que más que el labial, que eso te retoca siempre con cualquier maquillaje, no solo con estos. Y me da mucha confianza y seguridad saber lo que me estoy poniendo en la cara. Sobre todo eso. Saber que lo que me estoy poniendo está bueno. Que no me va a hacer ningún tipo de daño. Sobre todo a mí, que me broto. Soy muy hormonal y me broto toda. Al toque. ¿Te brotas con este maquillaje o te brotas con el otro maquillaje? No entendí ahí un poquito. Me broto siempre, con una cuestión hormonal, de comida, de lo que, o sea, me salgo un poco de la línea y enseguida me broto. Y si, por ejemplo, dejo de usar el polvo facial por un par de días, mi piel nota la diferencia enseguida, se vuelve a brotar. Con el polvo facial lo controlo un montón. O sea, el polvo facial y la sumatoria de las cosas que me hacen bien y no las papas fritas, por ejemplo. Que es algo que las papas fritas es como, se me hacen todo acá, granitos. Y si a eso le sumo, que dejo de usar el polvo por el motivo que sea, se me potencia mucho más. Con el polvo facial, es una cosa de locos. Cómo se controla. Se me controla enseguida. Y es algo que les digo mucho a las chicas que compran, que suelen tener brotes. Entonces, úsenlo, úsenlo todos los días, úsenlo todos los días y van a ver cómo la piel se los agradece, cómo se regula. Es una hermosura. Eso es lo que siento yo por los productos, es una hermosura. Y lo seguiré sintiendo. ¿Y qué plantas le estás colocando actualmente a tu polvo facial? El polvo lo estoy haciendo con caléndula, espinaca, frutilla y cúrcuma. Cacao, zinc. Ahí apareció. Buenísimo esa combinación. Te pregunto una cosa. Entonces, bueno, hemos visto diferentes etapas. Desde una maquilladora profesional que empezó a hacer maquillaje para ellas, que de repente, pues, estaba una peque, porque tu peque la veíamos desde las clases que teníamos en la especialización por allá, a veces teníamos la bendición de verla bien chiquita. Ahora ya está bien grande nuestra niña. Y este servicio como maquilladora, porque es un servicio profesional, pero también yo siento que es un servicio planetario, porque hay muchas personas que no se pueden maquillar para nada. Entonces, cuando conocen el maquillaje nutricosmético, al principio hay un poco de miedo, ¿no? Porque la mayoría de las personas que venimos de un historial alérgico, somos muy, muy precavidas con lo que sea que nos muestren. Entonces, yo voy a ver cómo a través de tus productos, no solo le brindas un momento de belleza, de realzar su belleza con maquillaje, sino que le brindas, yo siento que un momento de sanidad a ese cuerpo, a ese historial alérgico, porque le mostramos a las personas que, como a mí me gusta decirlo, yo no nací alérgica, nacimos con un sistema inmunológico tan poderoso que diferencia cuando los activos son tóxicos para nuestra piel. Entonces, como nosotras a través de quizás un polvo facial, un labial, una pomada de cejas, le podemos brindar a las personas un momento de reconexión con su propia esencia, de reconocerse y de entender que ellos básicamente no son los de problema, sino quizás es los productos que estamos usando. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo ves esa reflexión? Totalmente, totalmente acertada, porque es así. Al principio genera quizás un poco de desconfianza por esto mismo, porque por esas experiencias malas en las que se ponen, yo alérgica al maquillaje nunca fui, por suerte, sin embargo, el día que me decidí a dejar de usar el maquillaje industrial fue después de una prueba que me hice de muchas horas, o sea, muchas horas, me refiero a dos horas que estuve probando, poniendo, sacando, y cuando me lo retiré sentía la piel toda cuajada, seca, no te puedo explicar lo que sentí, y en ese momento fue cuando dije, no, bueno, hasta acá, ¿qué me estoy poniendo? O sea, ¿qué es lo que está en mi piel? Y automáticamente lo relacioné con mi profesión, ¿con qué le estoy poniendo a la gente en la cara? ¿Qué están usando? Y las personas, o sea, una de las primeras personas que utilizó los maquillajes, es una muy amiga mía, que yo le digo, mi tester con patas, porque probó absolutamente todo, y me hace todas las devoluciones, no sé, lo que se te ocurra, ella es muy alérgica, muy alérgica, si no se compra un producto hipoalergénico no lo puede usar, y sin embargo, hace tres años que usa estos productos, y siempre me está pidiendo más, como dice, ¿cuándo vas a hacer tal cosa? ¿Cuándo vas a sumar tal cosa? Porque los puede usar, le sirven, no le generan ninguna, nada en la piel, y eso le da seguridad a ella, y obviamente que me da seguridad a mí. Pero es muy acertada esa reflexión, las personas que nacieron con algún tipo de, así como lo dijiste, fue muy lindo, que tienen algún tipo de reacción alérgica, desconfían mucho, y también sufren mucho, porque todos queremos usar maquillaje en algún momento, y hay gente que realmente no se puede poner nada, nada de nada de nada, y el hecho de tener una opción, que por suerte ahora hay muchas más opciones también, es re lindo, es re bonito, y es parte de lo que te hace seguir queriendo llegar a esas personas. Total, totalmente, qué bueno, y hablando de eso, de llegar a las personas, por ejemplo, tú haces algo muy, muy lindo en tu marca, que a nosotras nos gusta muchísimo, que es que tú reciclas los maquillajes, o sea, los recipientes, imagínense que la gente puede ir, ponte que tú tengas tu kit de maquillaje, que se te acabó, que se te venció, tienes el recipiente, porque algo que sí hay que saber, dentro de la industria cosmética, una de las cosas en lo que más invierte la industria cosmética, es la elaboración de recipientes, y hay recipientes que son patentados por marcas, que son espectaculares, ¿sí? Nosotras lo hemos visto, hay máscaras de pestañas, tú las haces naturales, tú haces la máscara de pestañas, y tú te la aplicas con el cepillito ese genérico, que vienen en los recipientes normales de máscara de pestañas, y puede que te levante un poquito las pestañas, pero tú, esa misma fórmula natural, la aplicas en un recipiente MAC, en un recipiente Reblon, en algo así por decir algunas marcas, y ves el producto, es una expresión, ¿no? Porque a veces los cepillos de las máscaras ayudan muchísimo, y así muchas cosas, entonces Ana se ha especializado, tiene una máster en reciclar recipientes de maquillaje, y recargarle a las personas sus recipientes divinos, con maquillaje nutricosmético, a mí eso me fascina demasiado, cuéntanos un poco de esta experiencia, con reciclar estos recipientes, y recargarle a las personas con estos productos. Esa es la parte, o sea, como la locura, viste, en querer, cuando hice la limpieza de mi maletín viejo, digamos, de mi maletín industrial, me di cuenta que iba a tirar un montón de cosas, y un montón de envases, que los envases estaban buenísimos, y que lo que no estaba bueno era el producto que tenía adentro, no el envase, el envase estaba bueno, y que todos esos envases iban a ir a parar a la basura, entonces mi cerebro conectó, estoy haciendo un producto natural, buscando, que se genere menos impacto en el ambiente, y voy a descartar un montón de envases que no se van a reciclar, bueno, si no lo va a reciclar, el mundo reciclador, los voy a reciclar yo, con todos los tips que dieron ustedes en el curso de maquillaje nutricosmético, había muchos tips de ver para cómo reciclar, y en base a esos tips fui buscando mejorarlos y perfeccionarlos, para que queden más limpios, esterilizados, y que puedan volver a circular, y es como decir, yo acá por ejemplo tengo, esta máscara, que me encanta el cepillo, incluso ahí está roto, este es mío, pero el cepillo de esta máscara me encanta, porque son literal, dos cepilladas, y ya está, parece re chubi, pero no, es un lindo cepillito, y con la gente ofrezco lo mismo, bueno, untá un par de recipientes, no los tires, que yo los limpio, los esterilizo, y los reciclamos, muchos deciden no volver a llevarse a esos recipientes, pero saben que pueden hacer una compra de otro producto, y yo se los dejo un poquito más barato, les hago como un descuentito, un mimo, por entregar envases, que ya sabemos que después van a terminar en la basura, este también, por ejemplo este corrector, que en realidad era de Mac, el envase, yo adentro le puse un correctorcito naturalito, que todavía no salió a la calle, este es mío, es del maletín, en el master plus también, puse una tinta para labios, y me suena, no sé, es como, esta es la parte quizás más laboriosa, si se quiere, porque lleva tiempo, limpiarlos uno por uno, y demás, pero, yo ya sabiendo que todo esto queda, queda circulando, y que no se tira, este también, este es una de las bases, en crema, que tampoco sale a la venta, esta es mía del maletín, y lo mismo, funciona, reviene el envase, funciona el difusor, y, está acá, no se tiró, para mí, reciclar recipientes, va un poco en eso, ¿no? ¿Me podés traer un pedacito de papel? Por fin. en saber que no van a ir a la basura, en hacerle un mimo a las personas que quieren comprar, me mandan todo el tiempo, este también, es un iluminador en crema, de un recipiente de MAC, acá están todos los que eran míos, los limpié todos, los vací todos, y están, otra vez en mi maletín, pero con maquillaje de nutricosmético, y este es lo mismo, pero este no es MAC, y te quedaron como en gel. Nada, con el reciclado, siento eso, siento, siento mucho placer, al saber que no van a quedar, dando vueltas por ahí, sino que, vuelven a circular, y vuelven a circular, con algo lindo, con algo, con algo que está bueno, y lo ofrezco también, con mis propios envases, con todos los envases, que son de acrílico, o de vidrio, bueno, devuélvanlos, que los volvemos a rellenar, y se hace todo un poco más, cíclico, ay, no puedo sentándole ladrar, perdón, a los pocas, Ana, y cuéntanos algo, ¿qué tipo de productos, pueden encontrar las personas, en Ababú? ¿Cuáles productos, tienes a la venta? Tengo, a ver, voy chumando, porque en el camino, me los olvido también, tengo, sombras, en polvo, que se pueden, hacer acuarelables, o sea, se pueden hacer, ah, bueno, este también, acá, la niña me muestra, que hice un, ¿cómo está?, un, un, un óleo, iluminador, este lo hice, lo hice para una producción de fotos, también, de un envase, de, de Mac, como verás, mi maletín era muy maquero, tenía muchas cosas de Mac, y, adentro del, de, de todo lo que saqué, estaba este envase, que yo dije, no lo voy a poder usar nunca, y bueno, salió una producción de fotos, hice un iluminador, en aceite, porque era una produ para, para bikinis y demás, que necesitábamos darle un poco de, de, de color a las chicas, sí, entonces, bueno, nada, salió, tengo sombras en polvo, tengo rubores en polvo, polvo facial, labial cremoso, en formato stick, que este es el mío también, y en formato sólido, máscara de pestañas, iluminador, tengo, gloss, labial, y, estos, todos en basecitos, bueno, estos son todos los mías, por eso están todos así, medio, usados, y además me hicieron un saqueo de maletín, mientras yo estaba concentrada acá, de este lado, de mi cámara, estaban pasando cosas, con mi maletín, sí, 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 me hizo un saqueo bárbaro, y después lo que ofrezco, es, en todos estos envases que son de paletita, o sea, en estos envases que son paletas, pongo, productos cremosos, iluminados, multiuso, rubores, labiales, iluminadores, en crema, que sé que, en este tipo de paletas, van a durar, y, bueno, además les gustan, porque lo usan un poco, como, un poco para todo, de hecho, tengo un mía también ahí, pero, me da mucha vergüenza mostrar, cómo está mi paleta, porque, literal, fue, saqueada, en dos segundos, y, destruida, así que, no sé si la voy a poder mostrar, porque, esa personita, que está ahí, hizo uso, y desuso, de las pocas cosas, que estaban metidas, en la paleta, está toda manchada, así que, esa no la voy a mostrar, claro, pero, es toda manchada, tiene una línea, súper amplia, un montón de productos, como nos gustan, que son productos versátiles, que, bueno, uno le puede llamar rubor, pero sabemos que lo podemos usar en ojos, en labios, en diferentes partes del cuerpo, que, en eso nos enfocamos mucho, con el maquillaje nutricosmético, que podamos tener fórmulas versátiles, ¿sí? Le podemos, para poder asociarlos más, a las personas, que normalmente, conseguimos, que es un producto, para cada cosa, pero estos productos, son tan nobles, que se pueden hacer, así de versátiles, y también, esta noble, esta parte, de como mamá, yo me acuerdo, cuando yo estaba pequeña, y le agarraba el maquillaje a mi mamá, una, pues, una es niña, y una no proporciona, ni dimensión a la fuerza, y puedes destruir, una paleta de sombras, en un instante, romper un labial, en un momentito, nada más eso, el clásico, de guardar el labial, y no bajarlo, y ponerle la tapa, y eso, en relación, madre hija, puede ser un poco caótico, porque normalmente, las mamás invierten, en sus maquillajes, y tienen sus maquillajes, y nosotros también, invertimos en nuestros maquillajes, pero invertimos tiempo, ¿no? Si nuestras hijas, nos destruyen la paleta, ya sabemos que, bueno, volvemos a montar, nuestro baño de María, y recargamos la paleta, y no ha pasado nada, ¿cierto? Exacto. Eso es muy bonito. Totalmente. En esta relación, madre hija, ¿sí? ¿Cómo ha sido para ti, como madre, y madre, yo siento que colectiva, porque nosotras, normalmente, pues, podemos ser madres, que parimos un ser, pero normalmente, tenemos tanto amor, que pues, nada, vemos todos los niños, como quizás, hasta cierto punto nuestros, tú has tenido la oportunidad, de compartir con otras madres, esta experiencia, con otros niños pequeños, con otras infancias, que hayan podido probar el maquillaje? Sí. Sí, sí. Con, bueno, hijas, hijos de amigas, tengo incluso un video, un video muy gracioso, del hijito de una amiga, re peque, poniéndose el bálsamo, el bálsamo labial, que me hizo reír un montón. Después con amigos, amiguitas de, de la mía, que para algún cumple, le hacíamos alguna paletita especial, o le preparábamos algo diferente, que para que le pueda llevar de regalo, también, o el mismo, en las ferias, yo trato de ir a, a mostrar los productos, a distintas ferias, y en las ferias, el 80% de las personas que se acercan al stand, son infancias, que por curiosidad, por ver, por los colores, que les llaman la atención, entonces, también trato siempre de tener cositas así, chiquitas, preparadas, o así, envases de este tipo, reciclados y preparados, que sé que, a las familias, que acompañan a esas infancias, les resuelven capaz, comprarle, algo así, que es más pequeño, y que, que vale un poco menos, que, no sé, un rubor, un polvo, que yo, por más que les diga, se puede usar también como sombra, se puede, ¿viste? Para ellos es como, ¿no? Un envase de vidrio, una, como que se genera, un problema innecesario, entonces, siempre trato de tener cositas más chiquitas, porque, les gusta, les llama la atención, y es esa misma seguridad, que se les puede, que se les dice a las familias que las acompañan, que, lo pueden usar, que se pueden jugar, que pueden divertirse, y que no va, no va a suceder nada, el año pasado, no, el anterior, habíamos hecho también, en estos envases, acuarelables, maquillaje artístico, acuarelable, en, y bueno, nada, esto también, se, se recontra, se recontra fue, los, lo compraron mucho, para las muestras de, teatro, de telas, o de danza, yo les ofrecía, tres colores, un sobrecito de tela, un pincel, y un desmaquillante, como para que tengan todo, y no, y no anden renegando después, con que, que se lo sacan, y demás, porque también, mi trabajo, como maquillador, es decirles, que se lo tienen, que sacar el maquillaje, y no se acuesten, con la cara maquillada, entonces, les ofrecía un combito, con todo junto, y eso también, se, por suerte, se vendió, bastante, circuló bastante, y esos que me quedaron, son los que quedaron acá, en el, en el maletín, que ya están destruidos, por, por ella, que acaba de hacerse cargo, pero destruidos, bien, destruidos de usarlos, y a mí me encanta, yo no le, no, que los use, o sea, a mí me hace muy feliz, que lo agarre, mami, puedo agarrar tal cosa, sí, 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 agarralo, prefiero que agarres esto, toda la vida, me pone contenta. Qué bonito, qué bueno eso, porque, es muy importante, hay, las personas que están viendo, que están pensando, bueno, dónde voy a vender maquillaje, natural, miren, las posibilidades, de vender maquillaje natural, pues son infinitas, porque, qué sé, actualmente, en qué rubro artístico, que hay muchísimos, no se maquillan, casi ninguno, o sea, desde baile, natación, hasta nosotros hemos tenido alumnas, que han vendido maquillaje, a nadadoras profesionales, de piscina, ellas quedan felices, felices con su maquillaje, entonces, nosotras, podemos realmente tener, un amplio, amplio, espacio, donde vender maquillaje, y con esto, mi Ana, te hago una última pregunta, tú, como emprendedora, como emprendedora, del maquillaje natural, hay muchas personas, que actualmente, están pensando, en emprender, con el maquillaje natural, o ya tienen, un emprendimiento, dígase, de champús, de jabones, de cremas, de productos naturales, divinos, pero sienten, como que, eran un producto innovador, un producto, pues, diferente, que las hiciera notarse, pues, en sus localidades, pero todavía tienen la duda, ¿qué le podríamos decir, por ejemplo, a las personas, que están pensando, en emprender, con maquillaje, nutricosmético? Que se animen, que es un hermoso camino de ida, de verdad, que es un hermoso camino de ida, cuando, tenés, por primera vez, ahí el mortero en la mano, y haces la fusión de colores, y llegás a un tono, de un polvo facial, y decís, ¿cómo pasó? O sea, ¿cómo es posible esto? No volvés, de ese lugar, no volvés, es realmente muy lindo, es muy satisfactorio, sí, obvio, que hay que moverse, como con todo, porque no deja de ser, algo justamente, innovador, y diferente, pero no todo lo diferente, tiene por qué ser malo, al contrario, yo creo, que las cosas, que son, especiales, o diferentes, justamente, tienen, como ese, siempre va a haber alguien, que lo va a querer recibir, y ahí es donde estamos nosotras, para ofrecer, eso que las otras personas, del otro lado, quieran recibir, de verdad que es algo muy lindo, y si tienen también infancias, que acompañen, esas creaciones, van a ver, que no, obviamente, sin ponerlos a baño María, por favor, eso no, menos, pero, es, es, recontra satisfactorio, acá, ahora ya no tanto, cuando era más chiquita, me ayudaba más, ahora se aburre, más rápido, entonces, me abandona, a mitad de una elaboración, de una extracción, me abandona, pero, yo les diría, que se animen, yo creo que eso, es lo que, lo que tengo para compartir, que se animen, que siempre va a haber alguien, del otro lado, dispuesto, a recibir, un producto, que está hecho, con mucho más, que amor, que linda, muchas gracias, y mira que, hace poquito, hablaba con varias chicas, y me decían, no, lo que pasa, es que yo quiero, hacer maquillaje natural, pero en mi ciudad, hay mucha competencia, que, 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 que piensas tú, con respecto, a este tipo de conversaciones, sobre la competencia, y el maquillaje natural, puntualmente, tú, yo, no creo, o sea, no es que no creo, en la competencia, sino que me parece que, que, estaría, está bueno pensar más en la, en la competencia, en esto de, de trabajar corporativamente, por más que, que haya muchas otras personas, haciendo lo mismo, no va a ser, todo igual, no es todo igual, eh, y quizás, no sé, hay 10 personas, haciendo maquillaje, nutricosmético, en la zona, pero hay, una que tiene, una, una, fórmula, de un bálsamo, infalible, que le sale grandioso, y otra, que tiene un iluminador, que es, espectacular, y que, la gente, se termina, eligiendo, por, muchas más razones, quizás, no solo, o sea, no, bueno, esto, ni lo voy a mirar, porque hay un montón, sino, no, no, no podría haber, distintas marcas, ni, ni de ropa, ni de cremas, ni de nada, creo, creo que, que no hay que pensarlo tanto como una competencia, sino más bien como un, no sé si trabajo en equipo, pero sí como, si tienen ganas de hacerlo, ¿por qué no? o sea, no tiene nada de malo, me parece a mí, a mí, quizás lo pienso, porque en mi zona, no hay otra persona que haga maquillaje nutricosmético, sí hay gente que vende maquillaje natural, pero no nutricosmético, que no es lo mismo, entonces, quizás, no lo siento tan cercano, así todo, me han preguntado, ¿dónde estudié? o, ¿cómo me formé? y yo, muy orgullosa, siempre digo, les digo, no, con Diana y Rulé, o sea, lo comparto, porque me parece que la información que está buena, hay que compartirla, no hay que guardársela para uno, hay que compartirlo, y estos productos, tienen que inundar el mundo, no tienen que quedarse, en un solo lado, tienen que circular, se tienen que hacer ver, tienen que llegar, hacen mucho bien, y, por favor, disculpa, que te tomo un minutito más de tu tiempo, pero me parece muy interesante, me parece muy interesante, lo que comentas, y quizás, muchas de las personas, todavía no, conocen la diferencia, ¿cuál es la diferencia, entre el maquillaje natural, y el maquillaje nutricosmético? El maquillaje nutricosmético está elaborado a partir de flores, frutas, verduras, raíces, minerales, productos que alimentan la piel, el maquillaje natural no necesariamente está hecho con este tipo de pigmentos y distracciones, generalmente, el maquillaje natural, perdón, para hacer maquillaje natural, se utilizan materias primas de origen vegetal, pero, por ejemplo, para llegar a los colores, se utiliza únicamente materia prima mineral, óxidos de hierro, micas, y demás, que si bien en el maquillaje nutricosmético también se utilizan, tiene otra formulación. El maquillaje nutricosmético está armado para nutrir la piel, no solo para maquillarla. El maquillaje natural tiene componentes de origen natural. Buenísimo, buenísimo. Está bien, me siento rindiendo un examen. ¿Cómo? ¿Qué? Rindiendo un examen. ¿El qué? Nada, no importa, déjalo. No, pero cuéntame. Que me sentía rindiendo un examen entre la diferencia del uno y el otro. No, pero es que es muy bueno porque, bueno, y sacaste 20, porque eso es realmente, ¿no? El maquillaje nutricosmético nos enfocamos muchísimo en activos de plantas, frutas, flores, cortezas, raíces y semillas. También en nosotras hacer esos extractos, porque no es lo mismo tú comprar un óleo de caléndula, por ejemplo, que hacer tu óleo de caléndula, ¿sí? Ahí podemos ver infinitas diferencias. Entonces, pues, estoy muy contenta de que hayamos tenido este espacio juntas, que podamos, que podamos, por ejemplo, aquí dice artesana, que yo no sabía la diferencia, entonces, me parece muy poderoso que hayas podido ver la diferencia. Vamos a hacer más énfasis como marca en poder denotar cuáles son las variantes, para que las personas a la hora de adquirir capacitaciones o adquirir productos entiendan por dónde va más la mano según lo que quieren en sí, ¿no? Porque el maquillaje neutrico cosmético lo pueden utilizar todo tipo de pieles, pero pieles alienígenas, personas con enfermedades autoinmunes, dígase lupus, cáncer o demás, personas con acné crónico, es la estrellita marina, ¿sí? O sea, es la cosa más impresionante de la vida, utilizar esta medicina, porque realmente es una terapia cada vez que una se maquilla, ¿no? Y tú decías hace rato que fue muy valioso, porque tú decías que nosotros lo tenemos como un mantra. El hecho de que sea maquillaje neutrico cosmético no quiere decir que no te tengas que desmaquillar, ¿sí? Entonces, si quieres cerramos este encuentro del día de hoy, mi hermosa, compártelos, porque es tan importante desmaquillarnos así sea natural el maquillaje. Ok. Hay que desmaquillarse porque la piel, si bien con el maquillaje nutricosmético no se carga y no se siente pesada, necesita respirar. Entonces, porque los poros necesitan respirar justamente para no generar más sebo, que es una manera de defenderse que tiene la piel, y evitar, entre muchas otras cuestiones, que se generen granitos, acné y demás. Entonces, lo ideal es desmaquillarse antes de irse a dormir, desmaquillarse o hacerse una limpieza de rostro aunque no se maquille. con una crema de limpieza, una leche de limpieza, con cualquier cosa que se enjuague, y no solo que sea, que se ponga y ya. Todo lo que se limpia se tiene que enjuagar, se tiene que retirar, con un disco desmaquillante, con un algodón, con lo que se use, se tiene que retirar. Con un desmaquillante o un limpiador y una crema hidratante es suficiente. Después hay otras cosas que se agregan, que suman, que están bien, pero la piel necesita limpiarse para que los poros respiren, y necesita recuperar hidratación. Entonces sí o sí una limpieza y una crema hidratante antes de irse a dormir, y al otro día, al iniciar el día también, porque el roce con la almohada y demás también genera esta obstrucción en la respiración natural de la piel. O sea, durante el día, con maquillaje o sin maquillaje, el día a día, la contaminación que hay en el ambiente, el polvo, las luces y todo, hacen que la piel se vaya como ensuciando. Y durante la noche, sucede lo mismo con la almohada, con la almohada, básicamente. Así que, aunque sea nutricosmético, aunque no se sienta en la piel cuando está puesto, porque realmente no se siente, porque es muy sedoso y es lindo tenerlo puesto, hay que retirarlo. Sí o sí. Como mantra. Aunque sea natural, aunque sea nutricosmético, hay que retirarlo de la piel antes de acostarse a dormir. El mantra del año. ¿Eh? ¿O qué? El mantra del año. El maquillaje. Por más que sea. Hay que retirar el maquillaje. No se acuesten con el maquillaje. Que sea nutricosmético no significa que se lo pueden dejar. Sáquense el maquillaje. Buenísimo, buenísimo. Así como si es natural, no quiere decir que sea inojo, por más. Todo tiene que ser estudiado. No, pues, mi Ana, qué emoción. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, de esta entrevista, de que las personas puedan conocer a Babu, de que puedan conocer a través de ti, cómo ha sido tu experiencia, pues, capacitándote con nosotras. Sabemos también que eres una investigadora constante y que siempre estás como buscando cosas nuevas. Incluso tú has hecho colores, que son tus colores. ¿Sí? Hay cosas, chiquis, que como nosotros siempre decimos, nuestros alumnos aprendemos también muchísimo. Y Ana a veces nos llega como unas cosas así, creadas desde su propia inspiración. Y eso nos parece muy bonito. Mi Ana, cuéntame algo. ¿Tú le recomendarías a las personas que estudiaran con aerolotra y cosmética? Ah, sí. Sí, con los ojos cerrados. 100%. Porque, bueno, creo que ya lo dije. Es una experiencia muy linda, es muy gratificante. Y creo que una de las grandes ventajas, hoy por hoy hay muchísimos cursos dando vuelta en todos lados. Y una de las grandes ventajas que tiene estudiar con ustedes es que te abren un poco la cabeza a pensar o a idear. Porque te enseñan las bases, los fundamentos de por qué esto funciona así, por qué funcionando esta materia prima, con esta materia prima, se llega a este producto final. Y no es solo copiar recetas, es mucho más. Es realmente aprender para qué sirve cada cosa, cómo aplicarla después en la piel. Y es un curso muy lindo y es un grupo de gente que se forma muy lindo. Yo, bueno, la primera parte la hice sola, que fue la... Ay, me trabé. El curso de maquillaje, ese. Pero después la especialización la hicimos en grupo y al día de hoy todavía seguimos en contacto con las chicas que hicieron la especialización. Cada tanto surge alguna pregunta, no sé, la leche desmaquillante, se me hicieron bolitas en la... No sé, pavadas. Pero seguimos en contacto, seguimos hablando, nos seguimos comentando las publicaciones en Instagram, se genera un apoyo muy lindo. Y eso no es solo por la gente que está haciendo el curso, sino porque también lo generan ustedes. Ustedes están ahí para apoyar al grupo, para brindar información y realmente son... Creo que lo he puesto en algún que otro poteo, son súper generosas. No se guardan nada. Comparten, comparten, comparten un montón y eso es... Te agradece un montón del otro lado, que aún sin haber hecho nunca nada, mi primera experiencia elaborando algo fue con ustedes y así lo es. O sea, como dijiste recién, sí, me la paso probando cosas. Tengo días en los que elaboro cosas que ya sé que me salen bien y siempre hay un día en la semana que me dejo a modo experimental a ver, a crear, a inventar qué sale o porque tengo algo acá en la cabeza y quiero probar a ver qué sale o cómo me sale y eso lo generan ustedes. No lo podría haber hecho copiando recetas de ningún lado. Eso se hace porque ustedes brindan la información necesaria para que del otro lado podamos pensar a la hora de crear. Qué lindo, gracias. Y de verdad, eso es lo que buscamos. Que como tú dijiste, abrirles la cabeza a un mundo de color, a un mundo de posibilidad y entendiendo que en todos los territorios tenemos muchas cosas diferentes. Entonces, cada territorio yo tengo una diferente variedad de plantas, de aceites, de mantecas y eso es lo que nosotras buscamos que ustedes entiendan el por qué y para qué cada ingrediente de tal forma que cuando yo quiero algo propio, algo mío o algo que me caracterice lo que hablábamos ahorita de la competencia es como un tema de, bueno, pueden haber muchas marcas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que te hace a ti diferencial? Entonces, bueno, mi diferencial es que yo hago maquillaje con mate, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos alumnas que hacen maquillaje con mate. Entonces, no, mi maquillaje es un pase a mate. Ah, bueno, espectacular. Entonces, que todo sea diferente. Y aquí había una de las compañeritas que preguntaba que si ella podía hacer, si no tengo experiencia, ¿puedo iniciar? Pues, puedes reiniciar porque nosotras empezamos con lo primero. Aprender cómo es cada ingrediente, cada textura y después ahí nos vamos volviendo, pues, todas unas alquimistas del color como lo es hoy en día, Ana. Y yo sé que en algún momento podremos conocernos en presencia humana. Sí, por favor. Tenemos cariños online, pero siempre conectadas de corazón a corazón. Entonces, mi Anita hermosa, gracias, es una bendición para nosotras tenerte en nuestra escuela y que seas parte de esta tribu naru, que, como dicen, tu vibra atrae a tu tribu y tú eres parte de esa vibra bonita que nos nace, que nos nutre, que nos contiene. Te deseo lo mejor del mundo y pues siempre enamorada de todo lo que hacen con Ababú. Muchísimas gracias por esta felicidad. Gracias. Y, bueno, déjame, ya que estamos, bueno, yo también te súper agradezco. Creo que es esto, desde el cariño siempre virtual, siempre online, desde el primer momento, son personas que apoyan mucho los emprendimientos de sus estudiantes o de sus tribus, porque en algún momento nos volvemos tribu, todas con todas. Hablo en femenino porque, por lo menos en mi tribu, éramos todas chicas, entonces, nada, por eso hablo en femenino. Pero dentro de esto que se comparte, bueno, a la gente que está ahí conectada, abrazos de sí, te quiero. Si quieren seguir nuestro recorrido, nuestro camino, desde acá, desde Ababú, también tenemos un proyecto familiar que se llama Manifestar, que nos pueden buscar así, manifestar.ar, que hablamos un poco de comunicación, de cómo se relaciona la comunicación con distintas personas y personajes de acá, de nuestro país, y también tenemos ahí la tienda online de la feria, o sea, la feria online, digamos, de nuestros productos, y tenemos un podcast, así que, para seguir en esta misma conexión, te agradecer porque vos también nos ayudas mucho por ese lado, siempre estás comentando algún videíto o alguna de las cosas que hacemos, y nada, te agradezco a vos y a la gente que está conectada y a la persona que preguntó si se puede empezar de cero, yo empecé de cero, yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo la primera vez que me puse a rayar una zanahoria para sacarle el pigmento, o sea, no tenía ni idea a qué iba a llegar con eso, después, de un día, y hoy por hoy se convirtió en estas cositas que tienen color por acá, así que anímate y hacelo porque realmente se puede y no te vas a arrepentir para nada, es muy lindo. Terminé. Yo hablo mucho, no te sirvo para los vivos. Me encanta, me encanta, está buenísimo, es bueno hablar, es bueno hablar, eso de calladita nos vemos más bonita ya no nos queda. No mi amor. Entonces, yo cuando subo al vivo también voy a etiquetar lo que hacen en manifestar y pasen por la cuenta de Babu porque además de todos los productos y de todo lo lindo, van a encontrar una producción audiovisual espectacular, sí, van a inscribirse muchísimo y nosotras normalmente siempre hablamos en femenino porque nuestras alumnas casi que el 99.9% son chicas pero siempre estamos en un grupo de varones teniendo estos procesos acompañando y en tu caso es tu compañero en la producción audiovisual nuestros saludos y nuestros cariños a él también. Entonces, perdóname, en la producción audiovisual y en el secado de cáscaras de naranja porque se ha vuelto fan de secar las cáscaras de naranja así que yo le aviso tenemos poca cascarita y el señor se pone a a sacarle toda la piecita a cortarlo para ponerlas a secar así que no solo en lo audiovisual lo audiovisual hace todo casi todo pero también colabora con el secadito de las cáscaras de naranja. Bárbaro, maravilloso. Entonces, bueno, mi Ana hermosa, mi pequeña por ahí que estuviste saltando, orintando, acompañando a mamita en esta actividad gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y también en las que lo vieron en diferido tanto aquí en Instagram como posteriormente en YouTube. Gracias por sumarte a esa experiencia y pues nuestros mejores deseos hoy y siempre, Anita hermosa. Un abrazo grande. Un beso grande para ustedes. Las quiero mucho. Bye. 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 Gracias.